Hola amigos, bienvenidos a mi séptimo vídeo de repaso de facciones de Carnevale. En este caso, los dotados de Gifted, una facción peculiar en cuanto que puede ser facción, aunque normalmente sus personajes actúan más como mercenarios de otras facciones. Y antes de empezar, pues hacer una puntualización. TT Combat, a día de hoy, muy muy recientemente, acaba de sacar su expansión Sangre en el Agua para Carnevale, lo que supone que han sacado las reglas 2.2 para este juego. Cambian, bueno, no es que cambien las mecánicas grandemente, pero hay retoques bastante importantes, pero efectos de perfiles de personajes prácticamente viene a ser un Carnevale 3.0, no han dejado títere con cabeza, por tanto, los repasos anteriores que he hecho de facciones pueden contener algunas inexactitudes, aunque a grandes rasgos el espíritu sigue siendo el mismo. Por tanto, en este vídeo tampoco voy a profundizar demasiado en ningún personaje, porque cada uno pues tendrá pinceladas nuevas, pero dicho lo cual, vamos al lío. ¿Quiénes son los dotados? Pues los dotados, en esencia, son personajes, habitantes de Venecia, únicos, todos van a tener el rasgo de único, digamos que son singularidades, y digamos que son seres mágicos. En el mundo posterior a la herida en los cielos hay magia, y bueno, uno de los habitantes mágicos más habitual puede ser el mago, el doctor de plaga, el inquisidor, incluso el razar. Bueno, ese tipo de mago, pues que es mago, bueno, en parte por talento, pero fundamentalmente por trabajo, estudio o por raza, y que manifiesta esa magia, bueno, sí puede que en algunas habilidades especiales, pero fundamentalmente en su capacidad para ser hechicero. Bueno, los dotados van mucho más allá, los dotados vienen a ser personajes con unos talentos sobrenaturales, innatos, o que les han, bueno, innato no sería del todo correcto, porque no nacieron con ellos, sino que se manifestaron tras la herida en los cielos, y bueno, son personajes, como digo, únicos, excepcionales, en cuanto a sus habilidades, en cuanto a sus habilidades de mando, en cuanto a sus habilidades especiales, en cuanto a su perfil de atributos. Decir que primero me quiero remitir un poco al manual de Carnevale de Vesperón, que mi opinión a día de hoy sigue siendo el mejor manual de trasfondo del universo de Carnevale, más allá de porque esté en castellano, porque es una maravilla su lectura. Y bueno, los dotados, los dotados, pues ya aparecían aquí, desde luego, como no, con algunas matizaciones. Decir que los dotados, la descripción que he hecho de ellos hasta anterior, viene a ser una descripción un poco de trasfondo, en cuanto a que los dotados, pues es dotado todo personaje que, bueno, tenga un puntito sobrenatural, diferente a ser hechicero. A efectos de juego, los dotados, fundamentalmente, se consideran una facción de personajes que pueden jugar como facción si tenemos en el grupo un líder que sea dotado. Antes teníamos solo el capitano, el líder de la comedia del arte. Ahora han ampliado con otro personaje de la comedia del arte, la señora. Incluso han ascendido al duque, a la posibilidad de poder ser líder, aunque normalmente será héroe. Pero, sobre todo, son personajes que se caracterizan por ser los únicos personajes del juego que pueden actuar como mercenarios. Es decir, formar parte de cualquier banda. Por ejemplo, un ciudadano de Venecia nunca puede jugar en el hospedale, ni podría jugar con los vampiros, ni con el culto de los rasar. En cambio, cualquier dotado sí que puede formar parte de esta facción. Esto, en parte, se contradice un poco con su descripción de trasfondo, porque luego hay personajes como el Sol y la Luna. No sé si los encontraré por aquí buscándolo rápidamente. Como el Sol y la Luna en los patricios, que realmente son dotados, pero que solo pueden militar con los patricios. Y algún personajillo más hay, como, por ejemplo, Baba Yaga, en el caso del gremio. Por tanto, hay que cogerlo un poco con pinzas y efectos de juego los consideraremos mercenarios. De hecho, al propio Drácula se le considera el primer dotado. Y, bueno, está totalmente alejado de la descripción de juego, de lo que es un dotado, al ser simplemente el líder de la facción de los Trigoy. El manual de Vesperón no tiene desperdicio, aunque tiene algunas divergencias en cuanto a la actualidad, en cuanto a personajes que han dejado de ser dotados. Eran dotados en Vesperón y luego dejaron de serlo. Por ejemplo, el asesino de Rialto, en Vesperón, era dotado. Y yo creo que con bastante acierto, pues lo convirtieron en un héroe muy importante exclusivamente para el gremio. De acuerdo. Por otra parte, también consideraban dotado a la espía extranjera. Ahí la tenéis. Pues reconvertido en un héroe también notable y ahora llamada espía veneciana de los Patricios. Bueno, personajes un poco que yo creo que sobraban en la clasificación de dotado. Y, bueno, decir que aparte de eso, pues las similitudes eran similares. Aunque Vesperón incluía unas reglas muy curiosas, muy interesantes, que no existen en TT Combat, que era un ajuste al valor en ducados de cada dotado según a qué banda lo quisiésemos incorporar. Es decir, de tal manera que un dotado no valía lo mismo según a qué banda lo quisiésemos incorporar. Era una cosa bastante interesante y súper temática en cuanto que decías, bueno, un dotado es más probable que milite según qué facción con la que sienta más afinidad que con otras a las que odie profundamente por su descripción. Bien, es cierto que era algo que complicaba un poco el juego y lo suprimieran. Y de tal manera, veis que el Arlequín tenía un más ocho para jugar con el gremio, mantenía su valor con los doctores, más cinco con los patricios, más ocho con los fantasmas, más cinco con el ejército otomano, esto eran facciones supuestamente que iban a ser la ampliación de Vesperón, nos olvidamos de ellas, más diez al Orrasar, jugaría a precio normal con fuerzas vaticanas, con los trigo y más ocho, era una cosa curiosa y muy muy temática, pero en una complicación adicional. Dicho lo cual, bueno, pues dejamos este manual aparte y nos centramos en los dotados. Como digo, pues pueden formar su propia banda. En la versión anterior, si jugamos con una facción pura y dura de dotados, no, no íbamos a tener habilidad de mando de la banda, como tenían otras. Ahora sí que le han incorporado una cosilla para poder manipular un poco la iniciativa. ¿Por qué? Pues porque si jugamos con una facción puramente de dotados, es decir, una facción liderada por un dotado, pues al estar liderada por un dotado, solo va a poder estar integrada por dotados, pues vamos a jugar con un grupo más rollo patrulla X, un grupo bastante estrafalario, con habilidades, cada uno con sus habilidades extrañas y peculiares. Es decir, un grupo de frikis, por su coste, lo normal será que juguemos con pocas miniaturas, bastante potentes y cada una con su estilo particular de jugos. Una cosa bastante, bastante extraña. Como digo, lo normal es que los incorporemos como mercenarios. En mi experiencia jugando, esto solo ocurrirá cuando juguemos con facciones con una cantidad, con cantidades altas de educados. O mejor dicho, a partidas comprando bandas con cantidades de educados ya de 100 para arriba. ¿Por qué? Porque las seis facciones normales, sus personajes dan tanto de sí, que difícilmente nos sobrarán educados para repartir entre personajes relativamente caros como son los dotados. A mí, cuando juego con 125-150, siempre me gusta incorporar al menos un dotado en cada banda, pues bueno, para darle ese toque de color. Bueno, esa cosa especial, ese personaje extravagante, que creo que pega muy bien en la temática. Ahora, como digo, cada uno es un mundo. Pueden ser realmente especiales simplemente por su perfil de atributos y su combinación de habilidades. Pueden tener habilidades especiales, pueden tener habilidades de mando, que ya denoten unos poderes muy extravagantes. Pero, si os parece, vamos a ver las fichas y las miniaturas de algunos de ellos. Pues sí, siempre teniendo en cuenta que los perfiles que vais a ver pueden estar bastante sujetos a cambio. El Espectro Negro es un fantasma, fantasma de un noble que murió a la que hacer la herida en los cielos. Viene a ser un pequeño adelanto de lo que Vesperón pretendía que fuese la facción de los fantasmas, algo que no se ha materializado en TT Combat. Es un personaje potentísimo, que en esencia es un fantasma que posee a alguien, un noble. Decir que en Vesperón era un personaje exclusivo, si no recuerdo mal, para Patricios. Ahora es un personaje dotado. Daik os comentaba que pasan cosas curiosas de una edición a otra y que pasan cosas curiosas entre la descripción, digamos, formal de lo que es un dotado y la práctica de efectos de juego. Y es el dotado, pues, más costoso, más costoso, 40. Todos los personajes en 2.2 han bajado su precio. Y no solo su precio, también sus perfiles han ido a menos. La tendencia en 2.2 es en quitar poder a los personajes y abaratarlos. A todos, prácticamente a todos, no se libra a nadie. En el caso de los dotados, a muchos de ellos los han hecho mucho más jugables al hacerlos más económicos. 40 ducados para el espectro negro era impracticable. 9 Mesa creo que ahora se ha quedado en 30 y con muchos menos poderes. Es un fantasma, vuela, es etéreo, da miedo y es un tanque. Es el dotado, en resumidas cuentas, más poderoso. Da mucho, mucho miedito. Lo queremos integrar en nuestra banda casi si queremos construir una banda en torno a él. Es algo muy loco, la miniatura mola mucho. Casi todo lo que vais a ver en este vídeo es de Vesperón. Aunque también tengo alguna cosita de TT Combat. Lo cambiaron, cambiaron mucho su miniatura en TT Combat. Voy a ir de más caro a menos. Luego tendríamos la aberración, que también ha visto una buena bajada de precio y de habilidades. También para que sea más jugable. Bueno, a ver, si el espectro negro es un tanque reparte leña con poderes de volar y etéreo y tal, pues la aberración simplemente es un tanque. O sea, queremos un personaje muy, 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 muy bestia en el grupo. Su trasfondo viene a ser que era un enamorado, que en lo que hacía de amor lo internaron para su desgracia en los pedales. Y víctima de los experimentos que realizaron con él los doctores de los pedales, pues mutó de repente de malas maneras, como veis. Se afogó de los pedales y anda convertido como una criatura absolutamente irracional por esos callejones de Venecia. Pero mantiene un odio visceral hacia los doctores de los pedales, lo cual en el manual de Vesperón, pues se manifestaba efectos de juego con una penalización muy alta para que formase parte de una banda de los pedales, como podía ser bastante lógico. Cosa que en TC Combat no ocurre. Lo podemos incorporar a los pedales por las buenas. No se acuerda de todas las putadas que le han hecho y tan tranquilos, ¿no? Bueno, tampoco queremos complicar las cosas demasiado. Miniatura de Vesperón, en mi opinión, muy, 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 muy de las más superiores de Vesperona que las de TC Combat, en este caso particular. Y bueno, es una bestia, una bestia. Para que, como digo, todos estos valores han sido retocados a menos. A continuación tendríamos la Blanca Paloma, uno de los personajes más poderosos y más icónicos. Y uno de los personajes con una relación calidad-precio que yo considero mejores del juego. En esencia, una super heroína que vuela y lanza rayos. Es un combo brutal. O sea, tiene además tres acciones, tiene un buen perfil, buenas habilidades. Pero es que la combinación de volar y arma de disparo potente es tremebunda y aparte la mini. Es impresionante en este caso también de Vesperón. Aparece en casi todas nuestras partidas. Tenemos el Duque. El Duque, un héroe también muy, muy carismático. Sobre todo de la primera edición de Vesperón. Ahora reconvertido también con la posibilidad de liderar la facción. Un tipo muy hábil con la espada, con la pistola. Un trasfondo también muy curioso, muy de carnevale. Teóricamente son dos hermanos gemelos. Uno es bueno y otro es malo. Y cada uno milita. En fin, una movida mola muchísimo. Y aparte de ser muy hábil, se teleporta. Está ya en una novia de humo y se teleporta. Será un personaje al que optaremos si queremos tener un segundo líder poderoso en combate cuerpo a cuerpo. O suplir a un líder que no sea tan capaz como un doctor de plaga. Personajes extraños. El Star Spawn, una criatura alienígena, cazadora de magos. En fin, no es del tipo de personaje que a mí me ilusiona mucho ver en una mesa de carnevale. The Artist. La artista. Bueno, en mi caso, el artista porque no he hecho una proxy masculina. Un tipo peculiar que es capaz de... No es gran cosa, pero digamos que dibuja la realidad y es capaz de reanimar o volver a recrear personajes que hayan muerto. Juga de personajes de nuestra facción que hayan muerto. Cosa muy interesante. Fadila. Fadila. Es increíble. Esta sí que es una mini de TT Combat. Muy, 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 muy superior a la de Vesperón. Y un personaje súper carismático. Es impresionante. Es una hechicera. Son pocos los dotados que realmente son hechiceros. Algunos lo son y cuando lo son suelen ser muy poderosos. No ofensivamente es un cero. Pero es una hechicera poderosa y que crea, pues, campos de fuerza a su alrededor para tener... Puede condicionar mucho el estilo de juego de nuestra banda. Si le incluimos el Arlequín. Probablemente el más carismático de todos. Carnevale puro y duro. Un miembro de la group de la comedia del arte, pero renegado. Fugado de ese grupo y que va por libre. Y realmente un tío sin poderes. Este sería el velocista. El tipo súper ágil de la patrulla X o del grupo de superhéroes. Tiene, sin ninguna duda, los valores más potentes de movimiento, destreza, acrobatics. Eso es su poder. O sea, es la caña el tío. O sea, es el personaje más ágil, más rápido, más increíble. Y es divertidísimo jugar con él. Con las reglas que tiene carnevale de movimiento. Pues tener un personaje así es una locura. Es divertidísimo de jugar. Destino y Justicia. Dos miniaturas espectaculares, súper carismáticas. Pero que no había en mesa 17 y 17 educados. Antes había que comprarlos los dos a la vez. Y solo uno podía estar en el tablero simultáneamente. Eso ha cambiado. Ahora sí que pueden estar los dos a la vez. O puedes comprar solo uno. Tendrán la peculiaridad que podrán intercambiarse. Destino es un hechicero poderosísimo. Justicia, pues es una vengadora impresionante. Son personajes muy, muy guapos. The Mask Maker, un exclusivo de Kickstarter. El creador de máscaras. Su característica, su poder es la versatilidad. Según la máscara que se ponga en cada turno. Será muy capaz en una cosa o en otra. Adicionalmente a lo que tenéis aquí delante. Pues hay una amplia gama de dotados adicionales. Por ejemplo, también estaría Buratino. Una marioneta que ha cobrado vida propia. Y se ha convertido en un homicida. Con dominio sobre el titiritero que le maneja. Un personaje muy rápido. Con gran capacidad ofensiva. Poco aguante. Ideal para ataques relámpago. Tendríamos otro personaje. Zovena Vela. Una piromante. Capaz de lanzar bolas de fuego. Y estallar en una gran explosión de llamas. Que la daña a ella misma. Y a todos a su alrededor. Un personaje muy de la trama argumental. De sangre en el agua. Y el clásico personaje piromante. Y lo contaríamos en personajes varios de la comedia del arte. Como había comentado. Un par de líderes. Varios héroes. También esbirros. También secuaces. Hay un poquito de todo en la comedia del arte. Entre la caja que ya existía. Y la que han sacado para 2.2. Habría también una serie de secuaces ajenos a la comedia del arte. Como son The Mollionist. Y el loco fugado. Por una parte un personaje que va poniendo explosivos por todas partes. Y por otra parte un loco que se ha fugado de los pedales. Y que tiene capacidad para estallar cada vez que se le acaban sus puntos de voluntad. Y si sobrevive pues regenera los puntos de voluntad. Y además con tentáculos. Cosas extrañas y pintorescas. Y también entre los héroes. No sé si había dicho ya Harbinger's Reflection. El reflejo de Leraldo de los Cielos. Un personaje curioso en cuanto que nos permite renovar agendas. En fin. Una variedad muy amplia. En definitiva los dotados. Pues en el caso excepcional. Podemos crear una banda de dotados. Si elegimos el Capitano. Ahí lo tenéis. O la señora. Como líderes de la comedia del arte. Podemos crear una banda exclusivamente de dotados. Pero lo más normal será que elijamos uno o más dotados. Para dar un poco de colorido a nuestra banda. Siguiendo las reglas habituales de construcción de bandas. Un determinado coste educados. Y una calificación de héroe o henchman. Para la que tengamos sitio todavía en nuestra banda. Y dar un poco de colorido. Pero como digo. Como en 2.2 casi todos han bajado o mucho o poco su precio. Creo que los únicos que han conservado incluso su vida han sido Destino y Justicia. Pero que en la práctica. Y pues se han abaratado muchísimo. Porque ya no tenemos que tener los dos obligatoriamente. O si los tenemos solo está uno en mesa. En fin. Serán un personaje más para nuestra banda. Para reforzar un determinado aspecto. O para complementar un determinado aspecto de nuestra banda. Ahí al gusto del consumidor. Realmente. Realmente. Al final. A mí lo que me parece lo más difícil de incluir dotados en la banda. Es que. Claro. Por su costo y por el espacio que ocupan en la banda. Pues tienes que descartar. El cogerte algún personaje muy interesante de tu propia facción. Y eso en carnevalet. No es nada fácil. Realmente la presencia de dotados. Y la veo pues fundamentalmente en partidas ya con entidad. Donde juguemos de 100 ducados para arriba. Más bien para arriba. Con 125-150 ducados. Para que tengan buena cabida en nuestra banda. En cualquier caso las minis como veis son maravillosas. Tanto las de Vesperón como las de TT Combat. Los personajes son muy carismáticos. Cada uno tiene. Es un mundo. Tiene su puntito. Y ahí ya va según el gusto estético por la miniatura. Y el gusto por el juego de cada uno. Próximos vídeos. Pues seguramente hablemos un poquito de la magia. Y desde luego y como no. Pues habremos de hablar un poquito de Carnevale 2.2. Y todo lo nuevo que nos trae. Y todo lo antiguo que conserva. Hasta la próxima amigos.